Música Elena Beatriz Leiva, usted es vecina de que barrio? Barrio Benito Legerén Junto a demás vecinos, no? Si, calle Las Palmas, de Las Claveles y Juventud Unida Bueno, cual es el problema que tiene? Hacemos el reclamo porque el año 2015, el 13 de abril Presentamos una nota en la municipalidad para que no vengan a cambiar los caños De Las Cloacas De Las Cloacas, que es chico Agregaron 20 casas del otro lado, 20 casas de este lado Y para nosotros no hubo caño madre nuevo Nos inundamos entero Entonces ahora, cada lluvia nos llenamos de agua todo Agua servida? Agua servida Y que va adentro de la casa Va para adentro Entonces pedimos al barrio, le pedimos a todos que nos ayuden a que Obras Sanitarias Venga y se haga presente Y ahora está todo la pago de Las Cloacas Claro, esto sale todo a la calle, no? Todo, sí Y que le responden? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tirar a la calle por el tema que no tenemos salida del fondo Para sobre lo que es el terreno ya no da abasto de agua Así que por eso lo llamamos a este medio para que no den bolilla porque hace del primero de mayo estamos con esto Y todavía estamos, el olor es imposible estar acá Y encima es una cosa increíble porque claro, ellos no viven acá para que vean como nosotros sobrevivimos Y siempre que llamamos, que vamos, que ya vienen y no nos dan respuesta Por eso tuvimos que molestarlo realmente a ustedes ¿Y quién es el presidente del barrio? Maldonado, pero vas a hablarlo, a pedirle y dice que vos llamá al camión para que vengas a desagotarte las cloacas Y te dice que tenés que tener autorización del presidente del barrio Y sin embargo el presidente del barrio nunca está ¿Nunca está para la gente? Para la gente, para él sí está, pero para la gente no Y ahora estamos todos, no podemos ni tirar la cadena de los baños, nada Se rebalsa todo Se rebalsa todo Se rebalsa todo ¿Y cuántas familias que están en estas condiciones? Y son casi 60, porque tenés 40 más, 40, 80 80 familias ¿Y qué van a hacer ahora? Y no sé, nosotros estamos esperando hasta el lunes Depende de lo que nos den respuesta el lunes a la mañana Nos presentaremos y cortaremos la ruta Porque así no podemos vivir Ya hay antecedentes, hicieron los reclamos Hay criaturas asmáticas y todo y no podés estar en estas condiciones Seguro Encima vos ubicaste que estos cordones están supuestamente bien Y los cordones siempre, cuando llueguen, siempre quedan con agua Siempre, de lluvia y de las cloacas, siempre se nos revienta Acá hay unas gotas y es un problema La verdad que es una vergüenza Ay, por favor. ¡Ay, por favor! ¿Que? A nadie, por favor. Vamos a recordar cohort Son a момент Ensección Emmanuel